Música Muy buenas mis queridísimos amantes del corazón Bueno, se ha dejado ver a Antonio David por su barrio y alrededores Últimamente haciendo una vida bastante normal y corriente Al igual que a Olga Según las personas que se encargan, suena muy turbio, pero según ha salido hoy en la tele Las personas encargadas de vigilarles, entrando y saliendo de su casa Y lo que suelen hacer al día, pues Olga se dedica a trabajar, hacer la compra, ir al gimnasio y poco más Increíble, ¿no? Increíble documentación Pues nada, parece ser que todo sigue con la mayor tranquilidad del mundo Haciendo vida familiar Si han tenido algún bache, pues seguramente lo estén solucionando Y todo siga su... vuelva a su carril, digamos, ¿no? Sí que es verdad que lo último que ha salido es el hecho de... Es el hecho de... de que Antonio David No sé de dónde han sacado esa teoría Estuviera en Sevilla escondido viviendo en la casa de Ernesto Neida De su gran amigo Ernesto Neida Además, dicen, ¿no? Cabe que lo mencionan, ¿no? Yo, sinceramente, esta teoría creo que se lo han sacado completamente de ningún sitio ¿Vale? Y creo que tiene una intención, ¿vale? Sé que Antonio David creo que tiene algún tipo de amistad, ¿no? O por lo menos lo conoce o no sé a qué nivel, ¿no? Con Ernesto Neida, pero evidentemente esto es para relacionarlo, ¿no? Del palo, ¿eh? Ya sabéis que Ernesto Neida ha tenido episodios complicados en su vida, ¿no? Una vida polémica donde las haya Y es como, de alguna forma, relacionarlo a Antonio David con esto, ¿no? En fin, yo me conozco muy bien los dobles sentidos y las intenciones cuando... Cuando hacen este tipo de jugadas, ¿no? Y se inventan este tipo de cosas Porque es que Antonio David está viviendo en su casa Con su mujer y con sus hijos, ¿vale? Entonces es una chorrada Y nada, poco más Se ha hecho eco en la prensa y los medios Y quería transmitirlo aquí también Que hasta el momento, pues... Seguimos igual No hay separación No hay ni una prueba hasta el día de hoy de infidelidades tampoco Así que, bueno, humo y más humo Familia, nos vemos Recordaros que a las 4 de la tarde A las 4 y media Hoy hay directo Importante sobre la concentración Estaros muy atentos